¿Cómo están fanáticos de Lamborghini? En este video veremos al Lamborghini Aventador SBJ En un video anterior hemos visto las primeras imágenes oficiales que se utilizaron para promocionar dicho modelo En esta segunda parte veremos otras imágenes oficiales digitales Y también veremos las imágenes de las presentaciones oficiales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!